¿Qué río gente? Estamos de vuelta en este canal y esta vez les traigo un vídeo con Alex de Fall Guys Y este vídeo salió así de pronto, no lo tenía pensado grabar, pero vi que era buena partida Así que pues, tiene un final medio inesperado, pero pues ojalá que les guste y déjenme su like Suscríbanse para más Fall Guys y sin más que decir, los dejo con el vídeo que espero que sea de su agrado Un saludo y hasta luego, chao, chao No vamos a Alex, no te preocupes, si se puede ¡Vamos! 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 ¡Párate personaje! ¡Májate! ¡Májate! ¡Este modo no me gusta! ¡Májate! 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 Apenas llegué No se paró mi coponaje Y me mandó para el otro lado Me mandó para el otro lado No, ¿por qué me mandó? Me mandó para el otro que está bloqueado No, no, no No, no, no Aquí está, aquí está ¡Llegamos! Ahí está este es igual vamos vale vamos 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 No No Dale ¿Cómo ve? No, a ver, vamos a ver nuestro equipo Vamos a ver nuestro equipo primero A empujar Alex ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Agárralo, agárralo Hay que agarrar al... Al de azul Lo saltamos ¿Por qué? Porque somos los mejores ¡Y anotación! Para los empujones Aquí nunca puedo llegar Sí llega, sí llega Ok, somos muchos No, sí, me empujaron ya Y como vamos a pasar nomás dos Ese es el problema Es por acá Alex Creo ¡Es por acá! ¡Prepárate! Cada quien por su lado No me digas nada No me digas nada Porque si no te golpeo Más atrás Esa corona debe de ser mía Por primera vez ¡Vamos! Quítate Alex No, ya no llegué Bueno y mal Gana por los dos Alex ¡Gana por los dos! ¡Buena Alex! ¡Buena Alex! ¡Buena, buena! ¡Qué buen servicio! Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random En mi canal Suscríbanse Y hasta luego ¡Chao, chao!